Hola, ¿cómo están? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso vamos a hablar sobre Las Epoch Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello, ¡go! Bueno gente, como ya sabéis, hace poco que subí un vídeo hablando brevemente sobre Las Epoch Y la nueva actualización que recibirá el próximo 7 de septiembre Para quien aún no lo conozca, Las Epoch es un RPG que podríamos clasificar como Hecho por amantes del género para amantes del género Y que poco a poco, la verdad, a lo largo del tiempo se ha ido ganando muy buenas críticas por parte de los jugadores Uno de los puntos que podríamos destacar del título es su sistema de clases y maestrías Lo cual, junto a sus más de 120 habilidades diferentes No es que me lo sepa de memoria, es lo que pone en la web oficial Traen una gran variedad al juego, gente, además Cuenta con un sistema de recolección de objetos y crafteo Que es algo siempre de agradecer bastante en este tipo de juegos Así como una gran rejugabilidad ¿Y por qué os traigo este vídeo ahora y no os lo traigo antes? Porque la verdad es que tenemos acceso al juego desde hace bastante tiempo Pues principalmente por todo lo que va a recibir el juego próximamente Ya que los propios devs nos comentaron que el lanzamiento oficial del juego Con la versión 1.0 tendría lugar este año Y con ese lanzamiento llegarán nuevas maestrías, más contenido Además de un profundo sistema de comercio que tiene pintaza Pero antes de este 1.0 tenemos el parche 0.9.2 Que es el que llegará el próximo día 7 de septiembre Muy importante también porque incluirá la nueva maestría de mago El runemaster Que este será un tipo de personaje Que puede dominar el poder arcano a través de sus runas Y desatar diferentes efectos Dependiendo de cómo combinemos las distintas runas elementales entre sí Tal y como nos mostraron en el último trailer de la clase Dependiendo de la combinación de runas elementales que ejecutemos Estas desatarán efectos diferentes Dándonos un total de 40 posibles combinaciones Y por lo tanto 40 habilidades de invocaciones runicas diferentes Y aunque todo esto tiene muy buena pinta No es lo más importante de lo que os quería hablar en el vídeo Ya que con el próximo parche del día 7 También han querido tener un detalle con nosotros Y antes del lanzamiento de la versión 1.0 a finales de año Traernos ya el juego localizado en 8 idiomas además del inglés Entre los cuales por supuesto se encuentra el español Así que si todavía no habéis probado el juego O lo habíais jugado en inglés Y ya os había gustado lo que habíais visto Pues muy buena ocasión para darle un try Ahora que lo tendremos traducido al completo en español Podéis encontrarlo en Steam ¿Vale? Con el precio de siempre De todas formas estuve hablando con la gente de Instagram Gaming ¿Vale? Para comentarles la situación Y me comentaron que tal vez repongan el stock antes del día 7 ¿Vale? Antes de que metan el parche Así que si tenéis suerte pues también lo podréis pillar desde allí Con descuento Ya sabéis que como siempre mi enlace lo tendréis en la descripción Pues si queréis pillarlo desde allí para apoyar el canal Por lo demás gente es una pena Porque el lanzamiento de la actualización del día 7 todavía me pilla fuera Me pilla de viaje Pero si tengo tiempo a la vuelta Me encantaría aprovechar la nueva actualización con la traducción ya español Para probarlo ya que digamos que es una de mis asignaturas pendientes Igualmente todos aquellos que vayáis a jugar desde el día 7 Podéis aprovechar los comentarios de este vídeo Para dejarme vuestro feedback A ver que tal os ha parecido Y así cuando llegue me pongo al día lo más rápido posible De todas formas os comento que el juego cuenta actualmente con bastantes horas de campaña Por lo tanto tampoco creo que os vayáis a fundir el juego antes de que yo haya regresado Igualmente gente lo que quería era comentaros todo esto Poneros al día con el tema de la nueva actualización El lanzamiento que ya se acerca Y lo que considero más importante el tema de la localización con la traducción a español Espero que os haya gustado este breve vídeo Que os haya sido de utilidad Estaré esperando vuestros comentarios Y con esto me despido Pero tan solo hasta la próxima Adiós